Seguimos con el trabajo de la viuda alegre Cristian el Beneco Dándole soldadura a la viuda alegre Si lo es y le pide por los nieteros Y por el sargento loco de foto La viuda alegre La viuda alegre La viuda alegre Listo? Gracias a mi hijo Cristian 6 ¿Cuál es la parte de atrás y cuál es la delante? ¿Esta es la parte del frente? ¿O sea que son las tetas? La vida alegre y gracias al museo por haber sido hoy Al museo femenino La Salsa A la Fundación Nueva Luz A Telebeli Al comité cívico de heladeras Al comité de derechos humanos de la Fundación Nueva Luz A Guato, la escultora, a Matraca, a Raúl A Jaime A Cristian Emeneco Si eres participa pues de todo este trabajo A Ani, a Andrea, a los alemanes A Isabela En la memoria histórica de la escuela Estos diablos, esta es muy alegre va a quedar allá En un momento con los diablos En medio de los diablos de Sinoé Porque hace parte de la comparsa Comparsa tradicional de los diablos El Estos diablos Sonido Gracias por ver el video 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 A Matraca, a Kevin A Raúl, Jaime Y todos los escultores populares Gracias por ver el video Gracias por ver el video